24 horas de Tom y Jerry para festejar tu Día del Niño por Cartoon Network. Es mejor que lavar los platos. El poder está en tus manos, busca en tu imaginación, figuras tridimensionales, o escribe tu primer guión, gana el trivial. Power, Power, ese es tu PowerPC. PowerPC de Ditec. Conecta con la diversión. Wow! Homero, pero está re bueno. Si no tenés más, es de terror. ¿La vemos de nuevo? ¡Sí! Bagley. La compañera Pia al resistir del Vax está buena. Esto es un caso para doble globo. No te podrás copiar. ¡Inflá! 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 ¡Qué bueno! Con bazooka mascás, inflás y vos te transformás. Ahora descontrolate con el nuevo sabor Lima Limón. Ya es hora de comenzar... Poesía Cartoon. Mandark ha presentado un poema titulado... D.D. 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 Nuevos Cartoon Cartoons. El viernes a las 20, solo por Cartoon Network. Bienvenido a Pregúntale a Cartoon Network. Cartoon Network. ¿Por qué el coyote sigue comprando en Acme si todos los productos terminan volviéndose en su contra y haciéndolo volar con los años? Excelente financiación. ¿Cómo es que un canario de 100 gramos puede levantar un yunque de 3.000 kilos? ¿Qué pasaría si Bugs Bunny se equivocara y saliera por la China? ¿Por qué ustedes nunca se la estiman? Buena nutrición. ¡Ejercicio! ¡Mucha flexibilidad! ¡Mucha flexibilidad! Silvestre, ¿qué harías si algún día atraparas a Piolín? Le devolvería su billetera a la que perdió hace 7 años. Vilma, ¿has oído hablar sobre lentes de contactos? Mujer maravilla, si tu avión invisible es realmente invisible, ¿cómo lo puedes encontrar? ¿Dónde puedo comprar ese tónico capilar? ¿Qué come silvestres y nunca atrapa Piolín? Cartoon Network. ¿Tú tienes preguntas? Eso es comprensible. ¿Cómo es que Tass nunca se marea? ¿Dónde está a Piolín, sir? Él tiene un modo muy especializado para comunicarse con los animales. O eso creíamos. Ace Ventura, detective de mascotas. De lunes a viernes a las 14.30 por Cartoon Network. Estás viendo el festejo de tu día de linda. Solo Tommy Jerry y solo diversión. Tenemos más, así que quédate aquí en Cartoon Network. Hola, aquí estoy otra vez. Trabajando muy contento para que todos los días ustedes tengan pan fresco en casa. Cuando uno ama lo que hace como yo, el tiempo pasa volando. La vida con pan bimbo es buena. Siempre rico, siempre fresco. Cambia de estilo con el nuevo Diseña la Moda. Porque ahora puedes crear diseños exclusivos, atrevidos, únicos. ¿Qué tal con pantalones? ¡Guau! ¡De azul! Mira por la otra cara. ¡Hay un montón de faldas! Gira la rueda y más diseños de los que puedas imaginar. Diseña la moda. Incluye lápices y plantillas. ¡Se acerca el día del niño! ¡Diviértete con Hasbro! ¿Querés un poquito de mantecol con chocolate? Toma. Bueno, gracias. Nuevo mantecol bañado con chocolate. Ideal para compartir con vos mismo. Un gato. Muchas, 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 muchas vías. Las aventuras de Silvestre y Piolín. El domingo a las 16 por Cartoon Network. Lo que usted necesita saber sobre su salud, se lo ofrece CNN en Español. Vea Consulta Médica con Glenda Umaña. Entérese de los avances más recientes de la medicina. Cómo prevenir las enfermedades y cómo mantenerse saludable. Consulta Médica con las nuevas terapias y medicamentos. Innovaciones en las ciencias de la salud. Cómo comunicarse mejor con su médico. Consulta Médica. Los fines de semana por CNN en Español. Esto es lo que te gustaría hacerle a tu maestra en tu día del niño. ¿Cómo prepararías el almuerzo de tu hermanita en tu día del niño? ¿Lo que le harías al buscápleitos de la escuela? Tu día del niño. 24 horas de Tom y Jerry. Hoy, todo el día, por Cartoon Network. En la playa, los gatos y los cangrejos no se llevan bien. Y los resultados son muy divertidos. No te vayas. Tu día del niño con Tom y Jerry continúa. Yogurt más cereales. Parmalad Mix. ¡Despierta! Dejé en Túnez. Puedes continuar. Oye, regresa con nuestro almuerzo. ¿Están buscando esto? Oso malo. No puede tomarse un solo día de descanso. Cartoon Network. Cartoons como nunca los has visto. Alguien, quítale las llaves de su jet. Ahora, Tom y Jerry están de vuelta en Tu Día del Niño por Cartoon Network. 24 horas de Tom y Jerry para festejar Tu Día del Niño por Cartoon Network. Es mejor que lavar los platos. Y vamos. Son 24 horas de risas y 24 horas de Tom y Jerry. Enseguida regresamos con Tu Día del Niño por Cartoon Network. En la nueva ciudad, Mayoret. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Superaventuras, tú vivirás. ¡Se escapan! Con el Launching Go nos alcanzarás. ¡Vamos! Una y otra vez nos podrás rezar. ¡Lo tenemos! Solo con Mayoret. Superaventuras, tú vivirás. Nuevo Lounge Angó y Sede de Oceo son Ciudad Mayoret de Hasbro. ¡Máxima aventura! ¡Se acerca el Día del Niño! ¡Diviértete con Hasbro! Comer ópera está re bueno. Si no tenés más, es de terror. ¿La vemos de nuevo? ¡Sí! Bagley. ¿Querés un poquito de mantecol con chocolate? Toma. Bueno, gracias. Nuevo mantecol bañado con chocolate. Ideal para compartir con vos mismo. ¡Ya es hora de escondernos! Cartoon Network. El mejor lugar para cartón. Como escondite. Uno, dos... ¡No! ¡Basta! Yo no quiero jugar a eso. Ratón malo, ratón malo, ratón malo. Malo, malo, malo. Pinky, Elmira y cerebro. El domingo a las 17.30 por Cartoon Network. Jerry le enseña a Tom a volar con una faja como ala. Te vas a reír sin parar cuando regresemos con Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. Rápido, llama a tus amiguitos y diles que prendan la tele. La diversión de Tom y Jerry en tu Día del Niño está a punto de regresar por Cartoon Network. No tienes tiempo de limpiar tu cuarto, porque Tom y Jerry regresarán enseguida con tu Día del Niño por Cartoon Network. Tom y Jerry arruinan un buen concierto. Quédate aquí todo el día, donde tenemos solo Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. La gana es nato, puede esperar. Mantente sintonizado porque tenemos más Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. Play-Dos escapa tu imaginación. Es un melenugoso apelarse ya. Este nuevo corte si les va a gustar. Son los Play-Dos. Huele a champú. Ya puedes instalar tu peluquimía. Con Play-Dos, pasa de todo. Play-Dos, ideas en tus manos. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. ¡Aguante, Surtido Bagley! ¡Mirá! ¡Surtido Bagley! ¡Surtido Bagley! ¡Está toda re buena! ¡Y me atentaron un regalo! Vos también vas a ser fan del Surtido Bagley solo para chicos, porque trae todas las galletitas ricas. Y ahora un super truco de magia de regalo. Surtido Bagley solo para chicos. ¡Aguante, Surtido Bagley! ¡Aguante, Surtido Bagley! Tienes sueño, mucho sueño. Los párpados te pesan. Estás cansado, cansado. Cuando cuente tres, tú serás mi esclavo y yo seré tu amo. Uno, dos, tres. ¡No, basta! Yo no quiero jugar a eso. Rato malo, rato malo, rato malo. Malo, malo, malo. Pinky en Mire y Cerebro. El domingo a las 17.30 por Cartoon Network. Más shampoo para el pelo. Más shampoo para pulgas. Cartoon, cartoon. Más que otros, cartoon. Expande tu universo con Tarismán. De lunes a viernes a las 17.00 solo por Cartoon Network. ¿No es mejor que limpiar tu cuarto? ¡No te vayas! Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. Cambia de estilo con el nuevo Diseña la Moda. Porque ahora puedes crear diseños exclusivos, atrevidos, únicos. ¿Qué tal con pantalones? ¡Guau! ¡De azul! ¡Mira por la otra cara! ¡Hay un montón de faldas! Gira la rueda y más diseños de los que puedas imaginar. Diseña la Moda. Incluye lápices y plantillas. ¡Se acerca el Día del Niño! ¡Diviértete con Hasbro! La compañía Pia al recital del Vax está buena. Esto es un caso para doble globo. No te podrás copiar. ¡Inflá, inflá, 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 inflá! ¡Ah! ¡Qué bueno! Con bazooka más cas, inflás y vos te transformás. Ahora descontrolate con el nuevo sabor Lima Limón. ¿Qué esperas para probar las nuevas mini-rodesias? No es fácil ser un genio. El laboratorio de Dexter. De lunes a viernes a las 12 por Cartoon Network. Los directores no son todos iguales. Los que se arriesgan están todos los domingos en TNT Independiente. Como los argentinos Daniel Barone y Jorge Misco, que codirigieron con el primer policial a restos especiales que no tiene envidiarle a los de Julio. Y los archifamosos Adrián Suar y Carlín Calvo, que a poco nada tienen que envidiarle a Mel Gibson y Danny Glover. No te pierdas comodines el domingo 20 de agosto por TNT Independiente. Uno, dos... ¡No, basta! ¡Yo no quiero jugar a eso! ¡Rato malo, rato malo, rato malo, rato malo, 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 malo! Pinky, Elmira y Cerebro. El domingo a las 17.30 por Cartoon Network. ¿No es mejor que hacer la tarea? Mantente en sintonía. Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿Qué chocapí tiene tanto sabor a chocolate? Porque un día, los exploradores descubrieron una mina de chocolate y sacaron todo el chocolate posible. Pero al rey de Sar se rompió la cuerda que lo cargaba y todo cayó sobre campos de trigo y ¡pah! Nació chocapí. Nada mal. ¡Chocapí! Chocapí de mezclé con auténtico sabor a chocolate. Con Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿No es mejor que hacer la tarea? Mantente en sintonía. Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿Qué es eso? ¡Es mi Furby! Furby, tu amigo interactivo. ¿Es mi? ¡Nuro! Te conversará y aprenderá a decir tu nombre. ¡Ay! ¡Tu fue el estornudón! ¡Y contagió el mío! Furby, tu amigo interactivo. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Todos quieren disfrutar la promo aventura animal de Tita y Rodesia. Encontrás miles de premios instantáneos en los envases promocionales. Gana bicicletas, remeras con sonidos, Nintendos y peluches. Elegí tu aventura animal. Nada con los delfines. Juga con las orcas o descubrí a los animales salvajes. Juntá 10 animales diferentes y llévate un peluche. Y probá las nuevas mini Rodesia que también tienen premios. Si no participás de esta promo, sos de otra especie. Cartoon Network. Definitivamente el mejor lugar para cartoons. No te pierdas un solo segundo de Guerra de Bestias. De lunes a viernes a las 17 y 30, solo por Cartoon Network. NUEVOS CARTOON CARTOON CARTOONS El domingo a las 19, solo por Cartoon Network. ¿No es mejor que limpiar tu cuarto? No te vayas. Estás viendo a mi Jerry en tu Día del Niño. Por Cartoon Network.